La Secretaría de Salud del Estado presentó la estrategia de fortalecimiento ante COVID-19 e influenza en los municipios de Ayocomanitla, Guaxinco, Tetlatlauca y Zacualpan, como parte de las medidas de reforzamiento, prevención y protección por la temporada invernal 2020-2021. En representación del Secretario de Salud, René Lima Morales, la Directora de Atención Especializada a la Salud, Patricia Osorno, explicó que esta estrategia busca alinearse con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para disminuir la mortalidad por enfermedades transmisibles. Estamos seguros que Tlaxcala ha respondido muy bien a esta pandemia con muchas estrategias. La que le traemos en este momento, que es el fortalecimiento de la participación municipal, es sumamente importante. No podemos luchar sin ustedes. Todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes como municipio nos van a ayudar a ganar esta batalla. A nombre de las autoridades municipales, el alcalde de Zacualpan, Ciro Luis Meneses, dijo que trabajarán coordinadamente con la CESA a fin de sensibilizar a la población sobre el autocuidado y la prevención para combatir estas enfermedades. Me queda claro que lo que hoy nos van a compartir no quede en una reunión administrativa, sino que se vea reflejado en nuestros ayuntamientos. Y ese reflejo tiene que darse en un bien social de la ciudadanía. Por ello, agradecemos al sector salud del estado de Tlaxcala, ese tipo de actividades que tienen que ver con buscar el bien social en el sector salud. La estrategia consta de tres líneas de acción. Conformación de brigadas municipales por parte de los ayuntamientos, capacitación a cargo del personal de la CESA y despliegue de brigadas en las localidades de cada demarcación para difundir información sobre COVID-19 e influenza. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.